CELA CELA fue el último de los grandes titanes de las letras castellanas. En estas páginas se rinde homenaje a su figura, haciendo resaltar la donosidad de su estilo, el punto escéptico y el donaire de su prosa, teniendo como marco de entrada sus relaciones con el café Gijón, que es una institución en la vida cultural española. El escritor Antonio Parra Galindo conoció a CELA, lo trató y lo entrevistó, tomando como punto de arranque el café Gijón. El escritor Antonio Parra Galindo conoció a CELA